Estoy trabajando con el Screen Record, que es un programa que tiene la posibilidad de grabar tutoriales, porque graba la pantalla. Voy a ir a sonido y voy a ver en el audio, permitir que capture también el... no. Ahora, el audio, configuro que capture, que hiciera el Recondivir. A ver, cómo me ha quedado el audio. Bueno, pues ya está. En este programa lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, es grabar cómo funciona... No cómo funciona este programa, que si queréis, yo os lo enseño. Vamos a... lo dejamos minimizado, bueno, lo dejamos ahí un poquito apartado para que no os moleste tanto. Y vamos a ver cómo funciona el J2Laddle. Ya sabéis que el J2Laddle, que ya lo habéis instalado, que lo hemos instalado en el... En el taller, tiene una serie de opciones, que se va... Aquí hay una barra, esto se llaman... Estas cositas largas que hay encima de cualquier programa, esto es una barra, esto es otra barra, esto es otra barra... Se llama una barra, una barra de trabajo donde vienen todas las posibilidades que tiene el programa. Se pica opciones para ver qué opciones que queremos variar. Primero, la primera que me habéis dicho, ¿cómo cambio la carpeta? Pues aquí. Aquí vais, Sprite, vais al desktop, que es la carpeta por defecto que queréis poner en el escritorio o donde vosotros queráis. Y ponéis la carpeta que hayáis ya decidido guardar. Y ya se queda ahí la carpeta donde vosotros queráis meter las cosas. Supongamos que queréis vosotros crear una carpeta nueva. Pues vais aquí, en el mismo desktop, creáis una carpeta nueva que se llame fulanito y punto. Y la creáis, que se llame dv. Yo ya la tengo, no la voy a crear otra vez porque es absurdo repetir y repetir dos y tres veces. Vale. Las demás opciones, reconectar, las tenéis que dejar todas puestas. El lector de conexiones no la tenéis que tocar como está bien, porque aquí se pueden poner muchas cuentas. Por ejemplo, para bajar películas y cosas de esas. Los complementos os los va a pedir él. La primera vez que lo abráis y queráis bajar un vídeo, os va a pedir el FF no sé cuánto, pues lo tenéis que cargar. Le tenéis que dejar opción a que él haga las cosas. Yo ahora mismo ya lo tengo puesto, pero vosotros a lo mejor no lo tenéis puesto. Bueno, aquí están todas las planificaciones y tal. Hay una cosa que tenéis que poner. Vamos a descargar. ¿Dónde está? A ver si es en general. Autoinicio o descarga, sí. Si estaba, al cerrar. Capturador de enlaces, sí. Cuando tiene cualquiera. Escritura de archivos, sí. Otro. Abrir automáticamente los contenedores de enlaces, sí. Lo tenéis que tener marcados. Quiero. Ver dónde puedo poner. Que cuando terminen las descargas, se quiten. Por de pronto, vamos a ir al capturador de enlaces. Aquí, yo antes le he quitado esto, pero ahora mismo no quiero quitárselo. Vamos a minimizar este programa. Yo voy a quitar todos estos enlaces que tengo. Los voy a limpiar. Porque lo que estoy haciendo es viendo cómo lo puedo hacer a vosotros para que lo veáis. Sin cerrar el programa. Sin cerrarlo. Minimizarlo solamente. Vamos a nuestro explorador. A ver, yo le he puesto aquí que yo busco música para vídeos navideños. ¿Qué es lo que quiero ahora? Porque voy a hacer unos cuantos vídeos y entonces me decido la música. Yo lo que hago es que selecciono todo. Y una vez he seleccionado, o aún sin seleccionado, cojo la dirección de esta barra y la copio. Entonces el programa está encendido. Bueno, el programa está encendido aquí y tendría que actuar. En este caso no está como actuando. Vamos a volver otra vez a copiar. Si no nos acepta la barra de direcciones, bueno, pues seleccionamos todo y copiamos. Así, el problema es que solo vamos a coger los que estén en esta página. No es la 2, la 3, la 4 y la 10. Pero al menos cuando hemos copiado un texto cualquiera que contenga un vínculo donde hay una música, en este caso. Nos va a llevar el mismo solo. ¿Veis que se ha abierto una ventanita informativa que nos dice analizar el portapapeles? Pues lo está analizando. Y ahora si vamos a nuestro programa veremos que el programa nos da aquí una serie de músicas navideñas, canciones navideñas, músicas navideñas. Entonces yo voy a ver, porque yo solo quiero bajar la música. Si bajo la música y el audio y todo, es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues esto, por ejemplo, que es un audio, que es un... El MP4, música navideña. MP4, pues el MP4 lo quito porque el MP4 no lo quiero... Ese lo elimino. El audio, A, A, C, me gustaría más MP3, pero si no, pues el A, C, me conformo. La imagen, por fin. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy tipo archivo. El de sonido lo dejo. El de vídeo lo quito. El de imagen lo quito. El de documentos lo quito. Y entonces me quedarán solo los archivos de audio. Canciones navideñas, canciones navideñas. Canciones navideñas, ¿no ves? Que me quedan solo los de audio. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer descargar, ¿no? Pues entonces vamos y le picamos sobre ello, el captor de enlaces, aquí a la derecha. Ponemos añadir y iniciar descargas. Ahí se nos descargaría solamente la primera. Añadir y iniciar todas las descargas. Ahí se nos añadirían todas. Y ya nos podríamos ir tranquilamente a comer. Que esto queda ahí bajándose poco a poco. Espero que esto sirva y sea útil para vosotros. Como veis, cuando hay que bajar muchos archivos, viene bien tenerlo. Porque yo ya minimizo el programa. Me voy a hacer otra cosa. En este caso voy a buscar otro vídeo para que lo tengáis otra vez claro. Vamos a buscar uno de Elvis. Baladas de amor. Pues igual que he hecho antes. Elvis. Selecciono todo. Copio. Y el mismo programa. Siempre que esté abierto. Minimizado pero abierto. Va a buscar los enlaces. Ahora está buscando los enlaces. Ahora ya estamos en el capturador. Estas son las descargas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y esto es el capturador de enlaces. Que es el que las va a dar opciones. Yo voy a seguir. Tenéis que revisar esto. Porque si no, vais a bajarlo todo. Yo he dejado aquí. Solo los archivos de sonido. Entonces, de esa página. Grandes canciones de amor. No puedo evitar enamorarme de ti. Las 10 mejores canciones románticas de Elvis Presley. Y al Wais Amidata. Bueno. Sustitulado en español. Bueno, pues yo me las voy a bajar todas. Capturador de enlaces. Pico con la derecha. Se abre la ventana informativa. Y le digo. ¿Qué quiero hacer? Añadir todas. Pues añadir. Y ya se va bajando. Esto lo dejo. Y eso se va haciendo. Espero que esto... Que os hayáis enterado. Si no, tenéis el Whatsapp y me lo preguntáis. ¿De acuerdo? Bueno. Bajamos. Cierro esto. Me voy a mi página de Google. Y voy a ver si consigo terminar. Bueno. Aquí sale el Screen Record. Que ya os he dicho que el Screen Record es un programa que lo que hace es grabar el escritorio. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.